¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Soy Coach Cabo de HFF en Esprisma Training. El día de hoy les tengo la información sobre el entrenamiento de UNWRAP. UNWRAP, ¿qué es? Es un sistema de entrenamiento intenso que va a ayudarte a incrementar la resistencia a la fuerza y a mejorar la capacidad cardiovascular. UNWRAP, sus siglas en inglés, as many repetitions as possible. Básicamente busca que en un determinado tiempo podamos sacar la mayor cantidad de repeticiones o rondas de la secuencia de ejercicio estipulada. Se condensa en sesiones de 5 a 20 minutos máximo, aunque en algunos casos han hecho UNWRAP mucho más largos en secuencias de 20 minutos o de 5 minutos. Pero lo usual es UNWRAPs de 5 a 20 minutos como máximo debido a la intensidad con el que se trabaja el UNWRAP. Puedes aplicarlos en sesiones de fuerza o en sesiones cardiovasculares. Y usualmente un UNWRAP es un sistema de alta intensidad, es máxima intensidad cuando trabajamos los UNWRAPs. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema de UNWRAP? Son conseguir resultados en sesiones cortas. Muchas veces el UNWRAP es una solución muy efectiva cuando deseamos incorporar o meter un entrenamiento y solo contamos con un periodo bastante corto. Podemos utilizar este sistema para incrementar la intensidad del trabajo y condensarlo en sesiones cortas para no perder el ritmo de entrenamiento. UNWRAP también te va a enseñar a manejar las intensidades. No es lo mismo trabajar un UNWRAP de 5 minutos, a trabajar un UNWRAP de 20 minutos o de más extenso tiempo. Eso nos va a ayudar a manejar las cargas de fuerza, a manejar los descansos necesarios y a manejar las intensidades de los entrenamientos para poder lograr el objetivo en cada sesión de UNWRAP. También genera una fuerza mental al ser entrenamientos muy intensos, cargados de repeticiones y de fuerza y resistencia. Tenemos que mejorar nuestra capacidad mental para sobrellevar este tipo de cargas. Genera competitividad a la hora de terminar UNWRAP, si lo entrenamos con un amigo, con un familiar o dentro de nuestro centro de entrenamiento, nos va a crear una competitividad para poder lograr la mayor cantidad de rondas y así vencer a nuestros compañeros. Y hacer un sistema de intensidad alta también nos va a ayudar a activar el metabolismo. Nos va a ayudar a que nuestros sistemas funcionen de manera más eficaz y de esta forma podamos oxigenar la grasa de una mejor manera o una manera más efectiva. A continuación les voy a explicar algunos ejemplos de UNWRAP. El UNWRAP es un sistema bastante, bastante modificable, así que hay muchísimos más ejemplos que podamos trabajar con el UNWRAP. También podemos mezclarlos. Pero esos son los cuatro ejemplos más comunes que veremos en los entrenamientos UNWRAP. Se puede manejar como un superset en triserie. Podemos trabajar con UNWRAPs de running y también podemos hacer UNWRAPs buscando resistencia a la fuerza. En superset. Se trata de seleccionar únicamente dos ejercicios y realizarlos durante el UNWRAP. Podemos hacerlo basado en un grupo muscular, trabajando un solo grupo muscular con dos ejercicios, músculos antagonistas, por ejemplo trabajando el bíceps y el tríceps o grupos musculares diferentes. Usualmente se usa cuando trabajamos UNWRAPs cortos. UNWRAPs de menos de 10 minutos. Podemos utilizar supersets para lograr esa capacidad y esa carga necesaria para activar los músculos que vamos a desarrollar. Aquí les dejo un ejemplo de UNWRAP de 8 minutos en donde vamos a hacer lagartijas al fallo o la máxima cantidad que podamos hacer sin descansar e inmediatamente vamos a pasar a realizar 25 sentadillas libres. Esto lo realizamos a la máxima intensidad con el menor tiempo de descanso posible durante 8 minutos. En triserie. Se trata de seleccionar únicamente tres ejercicios y realizarlos durante el UNWRAP. Podemos hacerlo basado en grupos musculares o en grupos musculares diferentes. En este caso podemos trabajarlo de manera que podamos cubrir todo nuestro cuerpo en un tiempo bastante corto. Usualmente cuando trabajamos triseries en UNWRAPs podemos hacerlo entre 12 y 15 minutos aunque a veces podemos incrementar el tiempo. Un ejemplo de un UNWRAP triseriado sería este de UNWRAP de 12 minutos en donde vamos a trabajar los tres grupos musculares mayores. Vamos a trabajar las lagartijas enfocándonos para el tren superior, en este caso 10 repeticiones. Vamos a trabajar las sentadillas como tren inferior, en este caso realizando 20 sentadillas y finalizamos con 30 abdominales en flecha enfocándonos en el core y en el abdomen. Y esto lo vamos a repetir por 12 minutos. Este es un claro ejemplo de la funcionalidad y la capacidad que tiene un UNWRAP de generar un trabajo intenso ya que no hay descansos y se hace con la mayor cantidad de reps posibles y a su vez enfocándonos en todo nuestro cuerpo en un periodo bastante corto de 12 minutos. RUNNING. Cuando trabajamos de UNWRAP de RUNNING básicamente se trata de involucrar algún ejercicio cardiovascular para el UNWRAP. Esto para poder alterar las intensidades y mejorar nuestra resistencia muscular y a su vez quemar grasa. Esto es un ejemplo en donde tenemos un UNWRAP de 20 minutos donde realizamos 400 metros libres en sprint. Esto lo puedo cambiar por remo o lo puedo cambiar por ciclismo. Hasta incluso podemos incorporar natación. Luego de ahí pasamos a un ejercicio de fuerza, en este caso 6 repeticiones de peso muerto a un 75% de un RM, sería la resistencia máxima. Entonces, por ejemplo, si mi resistencia máxima es de 100 kilos, haríamos 6 repeticiones de 75 kilos. Y cerraríamos el UNWRAP con una máxima repetición o trabajo al fallo de pull-ups, dándole descanso a los músculos del tren inferior y a su vez manteniendo la resistencia cardíaca elevada, pasando nuevamente al sprint. De esta forma, durante el UNWRAP tendríamos un ciclo de incremento en la frecuencia cardíaca después de los pull-ups al sprint y donde bajaríamos la frecuencia cardíaca durante las repeticiones del peso muerto, ayudándonos así a poder quemar mucho más grasa en un UNWRAP que a su vez es intenso, es fuerte, pero solo 20 minutos de entrenamiento. Resistencia a la fuerza. El objetivo de este tipo de UNWRAP es lograr mantener la intensidad con el mínimo descanso posible. Desarrollar resistencia a la fuerza, que es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante un tiempo determinado. En este ejemplo de UNWRAP de 16 minutos, vamos a trabajar con otros mini UNWRAP, si lo podemos decir así, de un minuto. Entonces, en el primer minuto, vamos a hacer la máxima cantidad de push presses que podamos realizar. Luego, hacemos una máxima cantidad de back squats, pasando a un minuto de máxima cantidad de remo y un minuto de máxima cantidad de floor press. Si pueden notar, en esta rutina, básicamente vamos a trabajar con un peso genérico. No vamos a estar cambiando los pesos, porque lo que buscamos es cargas continuas de trabajo. Entonces, lo ideal es trabajar con un peso específico. Pueden ser 20, 25, 30 kilos, en donde vamos a trabajar con la barra para no tener que cambiar los pesos y cambiar de movimiento o ejercicios de una manera más sencilla y más rápida. Y poder así tener este UNWRAP y trabajarlo de la manera más intensa posible. ¿Qué nos va a llevar el hecho de que no cambiemos el peso? Pues, obviamente, en ejercicios como push presses, la cantidad de repeticiones va a ser menor en comparación con un back squat o con un floor press o con un remo. De esta forma, cada uno de los grupos musculares se van a cargar de una manera distinta. Aún así, los cuatro grupos musculares van a llegar a la resistencia necesaria para la activación muscular de cada grupo de trabajo. Tenemos un trabajo de resistencia a la fuerza con un tiempo bastante corto, 16 minutos. Un peso bastante manejable en donde no vamos a llevar en ningún momento a una posible lesión por la cantidad de repeticiones que estamos haciendo, ya que vamos a buscar un peso que podamos manejar. Y a su vez, vamos a tener una frecuencia cardíaca bastante elevada, aunque no estemos haciendo un ejercicio cardiovascular. Este es un ejemplo, o uno de los ejemplos, de probablemente el arm wrap más famoso en CrossFit, Cindy. Cindy es un arm wrap de 20 minutos, donde vamos a trabajar 5 pull ups, 10 push ups o lagartijas y 15 sentadillas libres. Y esto lo vamos a repetir por 20 minutos. Si lo podemos ver, es una rutina bastante simple. Cualquier lado lo puedo realizar. Puedo modificar los pull ups si no tengo la capacidad de hacer un pull up o si no tengo una barra en ese momento. Pero es un trabajo que cuando lo intentes, vas a notar lo que realmente significa realizar un arm wrap. Quiero dejarlos con este mensaje. Es una cuota de Babe Ruth, probablemente el mejor atleta de todos los tiempos e indudablemente el mejor béisbolista de todos los tiempos. Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde. Muchísimas gracias una vez más. Espero hayan disfrutado este tema. Pronto traeremos muchos más temas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Saludos.